¡Suscríbete al canal! 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 Ok, para que esto sea breve y directo, y voy a hablar de manera general. Para decirlo en la sociedad española, hay muchas artesanías. Hay una parte que tiene 3 bajas de valor de artesanías. Por ejemplo, hay una parte que tiene que tener un artesanías y a todos los niveles de artesanías y a todas las valores que tiene. Por ejemplo, hay una serie de personas que tiene que tener un artesanías, gastronomía, sal, etc. Hay una parte que tiene que tener un artesanías y también en las sociedades famosas, en todo el mundo. A la mayoría de los patrones son importantes. Bueno, no puedo decir que es un hombre que me sigue porque realmente tenemos un gran valor, no nos preocupamos en todo el mundo, pero también hay que tener un gran problema que nos han preguntado a todos los que no tienen la importancia y que realmente nos han preguntado. ¿Qué es lo que hay que hacer en artesanía? Ah, sí. Hay gente que hay que hacer en formación. Después de 2 o 3 enseñanzas de formación, después de mostrar a los jóvenes que hacen las enseñanzas de formación. Es muy bueno, muy contento y muy feliz. Porque estamos en el momento. En términos de material, ¿qué es lo que hay que hacer en artesanía? ¿Qué es lo que hay que hacer en artesanía? ¿Qué es lo que hay que hacer en artesanía? En términos de material, la Experimentalización es un chino. Aquí hay que hacer en artesanías, como un arte, no necesito material. Pero ya he dicho que es el material. Es difícil material para mi, para mí, que es muy difícil de realizar este material. Como usar papel de papel, es una esponja, te refuerzo en el diseño, un component, un tipo de papel, dos cosas, una esponja, todo lo que hay, pero hay materiales, Por ejemplo, la esponja, porque no hay que ganar en la ciudad de Sembac. Pero por lo que yo tengo que hacer la formación, siempre en el Prince, voy a comprar, y luego tengo otros amigos que van a comprar un bol, voy a comprar en el Nello. Y el material no es fácil para que se pongan. Por eso, cuando hay crisis, problemas de insécuridad, no hay que hacer formación porque el material es muy difícil para que se pongan. Bien. ¿Y los materiales que te gustan? Eh, sí. ¿Y si te dice artesanía? Sí, es todo el material que te gustan. Ni maquillaje, ni maquillaje, ni crochet. ¿Y si te gustan? Ok. Y a alguien que te presenta a la publicación de artesanía. Si es el primer lugar, si es el primer lugar, si es el primer lugar, ¿quién es el primer lugar que te prepara para este taller? ¿Y los invitamos a recordar? Ok. Por lo tanto, yo te presenta a una gran... Bueno, juntos, que nos veremos a hacer una gran parte, y nos des�gamos a hacer una gran parte de nosotros. Y en este área de Marocina. Marocina. ¡Sí! Bien. ¿Y nos cuida la conseja de los artesanías de la universidad? Ok. Me cuida la conseja de los artesanías. Ya que me cuida la toda la gente. Tengo muchas artistas en las que te gustan. Hoy, por lo tanto, yo me enseñé a mi vida. Hoy, por lo tanto, yo me enseñé a mi vida. la primera base para ganar la vida de la vida. Automáticamente, ganar la vida de la vida. Y eso lo que me dice, ¿no? No hay muchos años, pero... Por otro lado, me dice que siempre se ha estado muy fuerte, siempre con el espíritu que nos ganamos para ganar y para poder avanzar en los objetivos que nosotros mismos ganamos para poder ganar de la vida. Bien. Bueno, para que nos acompañe con Enfratación, yo soy un artesano. Y en las mujeres, para que nos acompañe en la la semana, porque el artesano está preparada a todo el mundo. Claro que el mundo se apre, es porque es una buena producción de arte. Y, más, utilizaremos a un estudio para que hay artistas que nos acompañe. Bueno, sobre todo el estudio. Y, con todo el estudio, la gente está haciendo algo. ¿Cuál es el artista que te gustó? Sí, yo soy un artista. Hay muchos artistas que tienen una forma, que tienen una canción. Por ejemplo, muchos artistas que trabajan en jazz. Siempre, los artistas que trabajan en jazz, son artistas que trabajan con el artista, los artistas que trabajan, los artistas que trabajan. Los artistas que trabajan, son artistas que trabajan. Sí. Bueno, en todo caso, el artista es muy importante. Y si todo el mundo necesita un producto, incluso en un momento, porque la vida no es realmente buena. Y si el mundo necesita, los artistas que trabajan en jazz, ¿se puede contactar para hacer el artista? Sí. ¿Cómo se hace eso? Si se puede escribir, escribir, en el teléfono. Eso es muy importante. Porque ya si el mundo necesita una contactilla, tiene muchas gracias. Sí. Ahora, vamos a ver. Jodiane, estoy en cuenta. Soniz que trabaja en la ciudad de NWELLC, un artista. Y nosotros también tenemos que hacer un artista. En todo caso, nos tenemos que hacer internet. La gente se hace que se estábamos a contactar. Ya bien, cuando tenemos que hacer un artista, nos tenemos que hacer así, los artistas que trabajan en la ciudad. y estamos muy contentos de recibir la audiencia y de todas las emisiones y de todas las invitaciones para un nuevo encuentro. Adiós. Antes de decir adiós, ¿est-ce que ustedes van a tener la audiencia de la audiencia? Ok. Gracias a todos y a todas las familias que siguen. Gracias por ver el sueño que nos ayudamos a tener en este sitio. Muchos tenemos muchas gracias por trabajar en marco, en profesión, en macrame, o incluso a todos nuestros estudiantes en el artesanya. Y la Shahna, que lo học y lo que hacemos para demás. Luego contactamos y en contacto para negocieran ustedes así, que mejor para que nos ganes de trabajar. Mostraremos que toda la audiencia se conviene de una gran trabajo que nosotros nos ganamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. 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 Muy bien.